Hoy en nuestro tiempo dedicado a la información deportiva hablamos de la Liga de Aficionados de Fútbol 7 de la localidad. La última jornada antes del parón de Semana Santa no deparó grandes sorpresas por lo que todo continúa igual en la zona alta de la clasificación. La decimosexta jornada de la Liga de Aficionados de Fútbol 7 de Manilva sirvió para que los tres primeros clasificados afianzasen sus posiciones en la tabla. No hubo sorpresas, aunque sí marcadores ajustados como la victoria del líder Barbín Agre ante Atlético Papardela Plagironda por tres tantos a dos. Otro de los de arriba, como Ortega Viles, se impuso a la Telefútbol Club por cuatro goles a dos y se mantiene en la segunda plaza a solo dos puntos del líder. El tercero en discordia, Policía Local, también ganó. Lo hizo de manera contundente ante Tecnocable Pollo Sano por un marcador de 9 a 0 que le sirve para no descolgarse del liderato. La jornada se completó con estos otros marcadores. Amex Administraciones 1, Juventus de Alcorrín 2, Pinturas Codesur Raffalux 3, Charanga 1 y Rincón de Alcántara Vendaval Sport 2, Latino 6. Ahora la competición se toma un descanso debido a la Semana Santa. La Liga se reanudará los días 5 y 6 de abril con la decimoséptima jornada que marcará la recta final del campeonato.